¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va, mis amigos viajeros? ¿Cómo están? Bienvenidos a la pantalla de Canal 7 de Neuquén, listos para seguir recorriendo la República Argentina, seguir metiéndonos de a poquito en cada uno de los sectores en donde llega la Cámara Viajera de Geoviajes y Aventuras. Es un placer reencontrarnos, como cada sábado en esta pantalla, para conocer un poquito más de nuestro país. La propuesta hoy es adentrarnos en la historia, la cultura de uno de los edificios emblemáticos que tiene San Martín de los Andes en la cordillera neuquina. Vamos a conocer la historia de vida de la familia Kessler, cómo fueron los comienzos allá por inicios del siglo pasado, de esta familia que vino desde Alemania para ayudar un poco a los habitantes que había en ese momento en San Martín de los Andes, los pocos habitantes en San Martín de los Andes. Casa Kessler, esta es la propuesta para la presente edición de Geoviajes y Aventuras. Este programa cuenta con el apoyo de la Secretaría de Turismo de San Martín de los Andes. La Secretaría de Turismo de San Martín de los Andes. Bueno Federico, ¿qué tal, cómo te va? ¿De qué año es la casa esta? La casa, la parte de la esquina es de 1900, la parte más antigua. Enseguida, después de la fundación, en 1898 de San Martín, es la casa más antigua del pueblo y la ampliación es de 1920. Toda hecha en madera de raulí, 18 ambientes con doble pared de pulgada y pulgada de raulí, que es uno de los árboles emblemáticos del Parque Nacional de la Niña. La Casa Kessler es patrimonio arquitectónico histórico de San Martín de los Andes. Lo interesante, lo que vemos aquí, es que convive ese pasado de tus abuelos, de ese médico, de esa mujer que lo acompañó en toda su vida, con el presente que son ustedes, los nietos que viven aquí en esta casa, ¿no? Sí, es muy lindo porque, en definitiva, marca la diferencia de aquello que es un museo, de aquello que no lo es, porque habitualmente en los museos que conoce la gente en el país, no vive gente, el cuidador. Nosotros vivimos acá adentro, y la gente recorre una casa donde no hay carteles, donde no es lineal, donde puede preguntar, y donde vive, y donde hay calor de hogar todos los días. Y bueno, viven la casa, la sienten los turistas, y son grupos reducidos, es algo muy personalizado, hay un cafecito, algo en el medio, pero como para desencillar en la cocina, y poder seguir el recorrido, y bueno, ya van a ver que tiene su encanto. Cómo se le enseñaba a la gente, por correo, las lecciones de piano, con las melodías, y después podían tocar cualquier instrumento, podían tocar la bardulera, la cordillera piano, la vitrola, la famosa vitrola, la famosa vitrola, le damos a la manijita. Hablemos de tus abuelos, esos pioneros, ¿cuándo llegaron a San Martín de los Andes? Ellos llegaron en 1920, ya mi abuela había estado escribiendo tradiciones orales en los alrededores del pueblo donde nació ella, en Pásau, en la frontera con Austria, en el sur de Alemania, y después lo conoce mi abuelo en la escuela de enfermería de Frankfurt, y se vienen para Buenos Aires en el año 20, y vienen para acá. En realidad llegan antes a Buenos Aires, llegan en el año 12. Bueno, y vos tomaste la decisión de reciclar, reformar esta casa para conservar ese pasado, ¿no?, ese espíritu. Sí, hay en San Martín 150 casas de interés histórico municipal. Esta es la única de interés histórico provincial, junto con el regimiento de Cobunco, al norte, el torreo de Chosmalal, donde estuvo la primera capital del territorio del Neuquén, la casa de Plotier, pero esta tiene contenido. Entonces, la idea fue precisamente tratar de traspasar la fachada, que es lo que todo el mundo protege, y que el turista pueda, en vez de ser espectador, ser actor, subirse al escenario, interactuar con los actores que somos nosotros, que somos los habitantes de esta casa, y abrir la casa, y cuya escenografía no es Hollywood, la escenografía es real, es auténtica, y puede ver gente dentro de la casa y puede preguntar lo que sea. Sin lugar a dudas, un edificio histórico, emblemático de San Martín de los Andes, que estamos conociendo, degustando un poquito más de la historia de San Martín de los Andes a través de esta familia, la familia Kessler, y este edificio que es de interés histórico a nivel provincial y patrimonio arquitectónico de San Martín de los Andes. Vamos a la pausa, y tenemos más Casa Kessler después de ella.